No hay impunidad para nadie, nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México, somos libres, entonces tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Mira, esto ya cambió, esto es la transformación, por eso llegamos y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes. Señor presidente, pero es muy peligroso en México ser periodista o activista social. Sí, porque se descompuso mucho también, esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta, porque esto no es que haya surgido de la nada, esto se produjo lamentablemente porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia, porque se nos va a olvidar.